Está en tonalidades verdes y Amor tiene una túnica como en la griega con una corona de flores. Ella también tiene además su séquito, son ocho jóvenes que normalmente son estudiantes en la escuela que hacen como la corte de amor. Y a mí esta variación que hace Amor aquí me recuerda mucho un ballet posterior de Petipá, El Despertar de Flora, que es como de 20 años después casi, en donde recrea un poco este estilo del cupido o el amor de Don Quijote. Y también está la variación, por supuesto, famosísima variación de Dulcinea, que en algunas versiones del Corsario es la variación del Padre del Corsario. Pero bueno, originalmente era la variación de Dulcinea en Don Quijote. Y bueno, esta escena del sueño fue muy alterada por Alexander Gorski cuando él tuvo que remontar este ballet en una versión que hizo en 1902, que aquí entre paréntesis Petipá todavía no se moría, pero ya lo habían echado del Teatro Imperial y decía que Gorski había terminado de que había masacrado su ballet. Ya, al final les contaré los cambios que hizo Gorski. Lo que vemos ahora ya como la escena del sueño, dista mucho de lo que Petipá montó en sus dos producciones originales. Y es que además, pues una vez que Don Quijote deshacía las telarañas, aparecía como un jardín mágico que no estaba contemplado en la versión de Petipá. Entonces aquí siempre ha habido como mucha discusión de qué partes sí son de Gorski, qué partes respetó de Petipá, qué partes Petipá ni siquiera hubiera puesto o quitado. El caso es que, bueno, pues tenemos este resultado de la escena del sueño con las aportaciones que haya hecho Gorski, en donde tenemos una bellísima serie de danzas como en un carácter distinto, todo este mundo mágico, donde pues Don Quijote sigue viendo a su amada Dulcinea y es lo que vamos a escuchar a continuación con la orquesta del Teatro Marinsky. Vamos a escuchar el sueño de Don Quijote, que es el inicio a esta entrada al Reino de las Readas, la variación de Cupido y la variación de Kitri como Dulcinea. ¡Gracias! 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 del Teatro Omarinsky, hasta que lo sucedió Ricardo Rodrigo. Esta variación de Cupido también se ha incorporado en otras versiones del Gran Pa Classic de Paquita. Entonces, bueno, ya saben que siempre había como esta tendencia a tomar prestado fragmentos de un ballet para incorporar en otro, muchas veces porque a Prichos de una bailarina que quería bailar ese fragmento en particular, o porque el coreógrafo consideraba que iba muy bien con el espíritu de la pieza, en fin. Y tenemos que la variación de Dulcinea fue compuesta por Ricardo Rodrigo para Matilde Shashinskaya, cuando se presentó como Kitri en la premiere de la versión de 1902 de Gorski. Hechas estas aclaraciones, nos quedamos en este sueño de Don Quijote. Sancho Pan se regresa a donde había dejado a su amo y viene acompañado por el duque y la duquesa del castillo cercano, que estaban de cacería en el bosque. El escudero les ruega ayudar al alucinante Don Quijote, y así que los duques invitan al caballero errante a visitarlos en su castillo. Y vamos ya al tercer acto, estamos en el castillo de los duques y está aquí pues todo decorado de manera muy señorial, si hay unas escalinatas, vitrales, cortinajes, y todo está listo para recibir ahí a Don Quijote. Habiendo escuchado de boca de Sancho Panza la feliz historia del amor de Kitri y Basilio, el duque y la duquesa han accedido amablemente a celebrar la boda en su castillo. Don Quijote y Sancho Panza son invitados a ocupar los lugares de honor. Aquí da paso a una solemne procesión, que son varias danzas. En algunas versiones hay hasta un fandango, entonces aquí vemos desfilar como a todos los personajes del principio, hay a quienes han ejecutado danzas, los toreros, las chicas de la plaza, las amigas de Kitri, un grupo de bailarinas que vienen con unas enormes mantillas blancas, que bailan un fandango acompañadas por sus parejas, y también hace su entrada cupido con su corte, unas dreadas, en fin, es esta solemne procesión, y al final de ellas el maestro de ceremonias presenta a la pareja del momento, que son Kitri y Basilio. Aquí en esta versión Kitri ha dejado su amplia y voluminosa falda amarilla, y ahora está vestida con un corpiño negro igual y con un tutú clásico rojo, es este tutú corto, y Basilio está elegantísimo, todo de negro, con una camisa blanca que sobresale de su chaleco negro que está lleno de bordados. Al percatarse de la llegada de Kitri, que además viene tan elegantemente ataviada, Don Quijote de nuevo la confunde con la dama de sus sueños. Pero el duque y Sancho Panza logran persuadirlo de que es la misma hija del tabernero, a quien ayudó a unirse con Basilio, con el que viene acompañada y que fue enamorado. Las festividades continúan, y por supuesto, pues este es el momento tan esperado de todo el ballet, por eso no puse la música de otros padres de Kitri y Basilio, porque quería reservarme este gran momento para el final, que es por supuesto el gran padre de, en donde intervienen Kitri, Basilio y las amigas solistas de Kitri. Esta es una pieza que por sí sola es un lujo, es un obligado además en cuanto a gala internacional se presente, ¿no? Es como este momento que toda la pareja quiere interpretar, y es que está lleno de cargadas impresionantes, ¿no? Cargadas muy elevadas por encima de la cabeza, en donde Basilio levanta con una mano y las sostiene por unos segundos a Kitri en el aire. Hay grandes saltos, la variación masculina es un derroche de saltos y de velocidad, de altura, y por supuesto está la famosa variación del abanico para Kitri, que se dice que por cierto también la música fue compuesta por Ricardo Rodrigo para Matilde Shinskaya. En esta variación del abanico es muy reconocida, porque de un golpe de la mano ella abre y cierra el abanico o lo va agitando coquetamente a un lado y otro de su cara, mientras con los pies está haciendo unas maravillas, un trabajo intrincadísimo sobre las puntas, siempre además como acariciando el piso, ¿no? Es de una precisión y una belleza maravillosa. Y así este gran padre da inicio con una entrada como muy vigorosa, un alegro, muy explosiva, y luego sigue un elegantísimo adayo que está lleno además de momentos de equilibrio, ¿no? En donde la bailarina tiene que soltar por segundos la mano de Basilio, ¿no? Y mostrar esta fuerza, es muchísimo control, una gran extensión de piernas, ¿no? Y además pues es como la maduración del amor de estos jóvenes que hicieron todo para conseguir estar juntos. Después tenemos la variación de la amiga, de una de las amigas de Kitri, ¿no? Pues que retoma este color de la música. Y después viene esta explosiva variación de Basilio. Posteriormente tenemos la variación de Kitri y su abanico. Y la coda, que normalmente se presenta como en dos partes porque está la conmoción del público, en donde primero aparece Basilio haciendo una serie de giros o de saltos con giro. Y llega el esperadísimo momento de los 32 fuetes de Kitri. Y ante la conmoción del público hoy, ¿no? Y la serie de aplausos normalmente se corta. Y la música regresa, ahora sí, al final de la coda, en donde Basilio hace una serie impresionante de piruettes a la segunda. Es decir, con una pierna y la otra pierna extendida a la altura de su cadera. Y hace unos giros impresionantes. Y se le une a Kitri para cerrar con una serie, una diagonal, de pique piruet a toda velocidad, para finalmente encontrarse en el centro y terminar con una piruet y una pose elegantísima, con los brazos muy españoles, viéndose uno al otro a la cara. Y pues vamos a escuchar a Víctor Fedotov dirigiendo la orquesta del Teatro Marinsky con esta grandiosa música del padre de final de Don Quijote. Víctor Fedotov. 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 Víctor Fedotov.